Bien, ahí bajamos esta torre Podría matarla, no sé No me animo, voy a matar un poco a Miniona Para que no destruyan torres Bueno, vamos en torre, en torretazo Torres vamos 3 a 1 Eso está bien, pero Y también en muertes vamos ganando, o sea que no vamos mal Vamos muy bien Bueno Ahora voy a ayudarlo a mi equipo Ahora mismo Me voy a quedar por acá No, ¿qué haces? Verga, abuelos, escapa rapísimo esa Me puede tirar esta noción, qué tonto ¿Mate a alguien? No, mirá ¿Qué pasó? No entendí nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fue una estupidez Lo que pasó recién fue una estupidez Ay, Dios Bueno, no importa No importa Al mal tiempo buena cara Ya lo saben Fue una muy mala estrategia O sea, no sé qué pasó No entendí nada Yo le traté de tirar a la La mina esa Que a ver, ¿cómo se llama? A la ARI O sea, ARI Sería, de ARI No, ni loco Le voy a tirar la última Bien Después la loma Bueno, ¿qué qué? Un muerto ¿Un muerto? Opa Ay, qué verga Odio que pasa eso Ay, verga Es cierto que se va la loma Y lo roto Bueno, acá no pasa nadie Ay, verga Me atacó Me atacó Me atacó Me atacó Ay, la concha No, no No puede ser No, matalo No, no Ay, verga ¿Qué va a hacer el timo? Bien, timo Galio, dale Entra, Galio No, no La puta madre Verga Verga Me salió muy mal ¿Por qué? Me está yendo mal ¿El Wukong dónde está? ¿Dónde está? Háganlo, mierda Son dos Son dos Son dos Listo, murió Espera que llego Espera que llego Mátenlo, mátenlo Ay, que llegó Un honguito Un honguito Bien Otro honguito Bien Puta madre Que mal Andate, boludo Andate Murió, murió Ese murió Ahí está No, verga Verga, verga Van a matar a mí Van a matar a mí Puta madre 21, 22 Se está poniendo re complicado Qué mierda ¿De qué está hablando? Mato a estos niños Y me voy ¿Qué? ¿Qué querés? No tengo vida No tengo maná ¿Qué quiere? Que vaya Y lo mate yo solo Dios Qué complicado La tercera partida Es súper complicada Tengo que ir todos juntos Y aplicar técnicas buenas Pero matar a los No Bien Bien Muerte Tiene Uy, tiene un montón Con razón No le saco No le saco nada Bueno Voy con todo el sol Y ya no conmigo otra casa Ay Dios Qué complicado Encima no hablo Me quedo callado Con mucha concentración Vale Se viene hacia nosotros Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Listo Déjenmelo a mí Déjenmelo a mí Bueno, no importa No importa, no importa Corren Exterminado No, nos faltó uno Bueno Ahí estuvo mejorando un poco la cosa Voy a ayudarle al team Que el morde vaya arriba ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ah, la sombra que adquiere el morde Ay, verga Verga, esa rata pistosa Guardilla, como sea La rata del Twitch es una rata Bien, tengo el rojo ahí El rojo es la cosa que me está girando a mi alrededor Es como que me da más poder de ataque y todas esas cosas ¡Ay, no! No tengo maná Bueno Yo tenía que atacar Necesito velocidad de ataque Vamos a la terrestre, vamos a la terrestre Bien ¿Me podría ir a comprar? No, todavía no Me falta un poco de oro Voy a decir plata Sí, velocidad Galio, galio, galio Guarda donde te metes, Tim Guarda donde te metes, Tim Vamos a dejar uno ahí Uy, uy, uy Corre, corre, Tim Corre No puedes ¿Quién me está dando esto? Tengo 30 de poder de habilidad No, no hay que... Wait Vamos No, aquí... ¡Woo! ¡Woohoo! A la rata, a la rata ¿Qué hago acá? ¿Están cerca? No, no, yo tengo que ir a pelear Muy bien, muy bien Me mataron, pero... Me mataron, pero bueno No importa Ahí está Murió ¿He exterminado? ¡Sí! Y ahora Cuando uno va a ser exterminado Lo ve que quedan dos Acá quedan dos Acá quedan una Y pueden adelantarse a destruir torretas Como van a hacer ahora De paso voy a comprarme... Eh... ¿Dónde está? Esto Y esto Ahí está, lo ve Destruyen esta torre Destruyen también esta torre Va a destruir Y también... Bueno, acá también se adelantaron un montón Lo ve Siguen destruyendo y todavía ellos A ver Ellos aparecieron No, acá me... No, están llegando Que se vayan Vamos, yo voy a agarrar el rojo de paso Yo no... Todavía no soy 18 Voy con los otros Voy con... Uh, lo agarraron Lo agarraron, lo agarraron, lo agarraron Lo agarraron, lo agarraron Lo hicieron verga Uy, la hace Uy, la hace Verga Tanto acá No, no tengo torreta Quedaba acá metido Tenemos que ir a una Ey, tres contra uno No se vale Mío Eso Ven el Warwick por detrás El Warwick El Warwick O como mierda sea ¿Cómo se dice? Warwick Está bien Bien Bien, bien, bien ¿Qué cosa tiene esto? Sí, el Galio está en que no No estaba tan seguro Sí, estaba seguro Pero no tan seguro Ah, claro No, no, le van a matar Para Acá ¿Qué estamos haciendo ahí? Tenga Tenga Muy bien No hay problema No hay problema Muy bien Qué buena que fue No, no Uh, uh, uh Bien Se superó Sí Se superó otra vez Uh 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 Ah, wow Me salió todo de forma Victoria Ahora voy a grabar La pantallita esa Muy bien Muy bien Lo ve Acá está 171 victorias tengo Aún Aún no Aún no estoy Bien conforme Pero bueno Bueno, empezó un poquito mal Fue el que No, el que más tuvo muerte Fue el Mordecai Pero asistió un montón de veces No, pero me fue bastante bien Bueno, acá está Fede Bueno Se muere Bueno, ahí acá están todos ustedes Bueno, no importa Muy bien Nos vemos hasta otra Y cuídense ¿Qué dice? Oh, yeah Gracias por ver el video